Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Muy bien, vamos a empezar con algo tan simple y sencillo jóvenes. Mi pregunta es ¿Los circuitos que han estado realizando en esta plataforma? Bueno, no sé, ¿alguien ha tenido algún problema? ¿No le funcionó? Aunque estuve revisando algunos proyectos, algunos sí lo hicieron funcionar bien, así como lo esperaba. Y bueno, solventemos dudas entonces. Julián, no sé si tienes alguna duda. No, profe, yo creo que no solo, sí me da un poco de problema a veces el hecho de que en la protoboard, digamos, como físicamente el LED, las patillas se pueden extender más. Solo eso sí, en algunos ejercicios sí me dio un cacho de problema, entonces tuve que hacer diferente el circuito a como aparecía, pues por eso mismo, porque no se podía dividir el LED o no se podía extender tanto las patillas. Ah, bueno, excelente. ¿Los demás jóvenes no sé si han tenido algún problema con respecto a este programa? Yo, profe, pero yo, profe, sí he tenido unos problemas a la hora de que se estaban trabajando los ejercicios, pero ya después los pude resolver, pero sí tardaba entre 15 a 20 minutos por ver bien si lo conectaba o no, no estaba bien conectado de ahí. Ah, bueno. Porque también por lo mismo que estaba diciendo Julián de las patitas, entonces sí cuesta a veces con eso. Ah, bueno. Muy bien. Excelente. Bueno, hoy vamos a hacer un circuito simple. Lo que vamos a es incluir todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores, ejercicios que ustedes han resuelto en su cuaderno, así que nos vamos a basar de eso. Bueno, para empezar yo creo que vamos a ingresar, vamos a diseñar un nuevo circuito. Bueno, para este caso vamos a utilizar el protobor. Bueno, mi pregunta es, ¿ven la pantalla todos jóvenes? ¿Ven ahí el protobor? ¿Sí? Excelente, gracias. Bueno, vamos a utilizar una resistencia. Vamos a ver. Y vean que para poderle, aquí la tengo en forma, yo le diría forma vertical, la vamos a cambiar de posición y la vamos a poner ahora en forma horizontal. ¿Eso sí lo han hecho ustedes? ¿Roberto? No, profe. Bueno, entonces sí pueden observar dónde dice el cambio. Aquí en esta parte de la flechita es donde se hace el cambio, para convertirlo en forma horizontal o lo podemos dejar en forma vertical. ¿Estamos? Kevin, no sé si tienes dudas de algo. No, profe, Nicolás. Excelente. Bueno. Vamos a hacer un circuito simple. En este caso vamos a cambiarle el valor a esta resistencia. Bueno. Si utilizamos una resistencia de 50 ohmios, mi pregunta es, si ponemos esa resistencia y ponemos un LED, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí jóvenes y si conectamos una batería de 9 voltios? A ver, Kevin, ¿qué cree usted que va a pasar ahí si conecto este circuito de esta manera? La resistencia, le pongo su LED y en este caso le voy a hacer su conexión desde acá y ahí ya tenemos conectado la resistencia y el LED. Vamos a utilizar ahora lo que es una batería. Vamos a alimentar la corriente positiva a este punto y la corriente negativa a este punto. Mi pregunta es, si hacemos esta conexión a este punto, ¿qué va a pasar con el LED si tenemos una resistencia de 50 ohmios? ¿Va a encender? ¿Se va a quemar? ¿O no va a encender? Esa es la pregunta. A ver, Julián, ¿qué dice usted? Como siempre, repítale, ¿verdad? Mire, si tengo la resistencia de 50 ohmios, conecto la batería en este momento. Mi pregunta es, ¿el LED se va a quemar? ¿Sí o no? ¿Y por qué razón? Este, de 50 ohmios. Ajá. Yo creo que sí, porque sería mucho voltaje. Sería mucho voltaje. Bueno, comprobémoslo, veamos si esto es cierto. Entonces, le damos iniciar. Aquí no funciona el circuito. A ver... ¿Por qué creen ustedes que no funciona el circuito aquí, jóvenes? Porque la otra patilla del LED no está conectada a la corriente negativa. Bueno, eso miro yo. Por ejemplo, aquí me dice, ¿qué es qué? Anodo. Anodo, así es. ¿Y aquí? No alcanzo a ver, profe. Ahí dice, Cato, ¿no visualiza bien ahí? ¿Ahora? Ahora ya. ¿Ahora sí? Muy bien. Sí. ¿Me preguntas por qué no me funciona el circuito ahí? Porque la pata anodo no está conectada a la corriente negativa. Entonces, no le pasa el voltaje para que pueda funcionar. Excelente, buena observación. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, por ejemplo, acá. Esta conexión está mal. Aquí tengo que quitar esto también. Y entonces, la parte negativa la tengo que llevar a este punto. Y esto lo voy a llevar a este punto. Ahora le damos iniciar. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Y qué sucedió ahí? A ver, Marvin, ¿qué cree que pasó ahí? Explotó la luz LED. Se quemó la LED, bro. ¿Por qué razón? A ver, necesito opiniones porque de esto... Porque, como usted, dependiendo de la resistencia, o sea, como ahí le dio a usted de 50 ohmios y yo creo que no pudo soportar la LED. Excelente. Eso, José Daniel. Muy bien. Excelente. Vean ahora qué voy a hacer. Si quito esta conexión y ahora... Vengo y voy a utilizar otra resistencia. Vean esto. Y le voy a dar a este valor a esta resistencia. Permítanme esto. Otros 50 ohmios. Muy bien, jóvenes. ¿Qué clase de circuito tenemos acá? Mixto. ¿Quién dijo mixto? Vamos a ver. Yo. Muy bien, José. Excelente. Pero, bueno, vean, visualicen bien, bien, bien. Bien, tenemos que la corriente circula aquí de este punto y viene, viene, pasa por acá, se encuentra con la resistencia, pasa a este punto, luego pasa a esta resistencia, alimenta el LED, el LED viene y va directamente a lo que es a la corriente negativa. ¿Creen ustedes que ese es un circuito mixto? A ver, José, ¿qué dice José Godoy? Yo creo que es en serie, profesor. Es en serie, eso. Si la resistencia es de 50 y este de 50, apliquemos la fórmula de la ley de Ohm, ¿cuál es el valor de la resistencia ahorita? 100 ohmios. Eso, ahí estamos, jóvenes. Excelente. Entonces, vamos a cambiar este valor de la resistencia y le vamos a dar un valor ahora de... A este le vamos a dar un valor de 100 ohmios. Si tenemos una resistencia de 100 ohmios y la otra de 50, ¿cuánto es el valor de la resistencia total ahí? 100. Seguro que es de 100. 150. 150. Si le damos un valor de 150, ¿será que se va a encender el LED, se quema el LED o sigue encendido normalmente? ¿Qué dicen ustedes? Apliquemos la fórmula ley de Ohm. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Con cuánto se alimenta un LED, jóvenes? Yo creo que me voy a encender, profesor. ¿Ah? ¿Se quemó el LED? Los que están experimentando calidad, porque... Sí. Bueno, veamos esto entonces. Les hago la pregunta. ¿Creen ustedes que va a encender este LED con 150 ohmios? ¿Se enciende o se quema? Esa es la pregunta. Profesor, yo lo estoy probando y conmigo no agarra. Entonces, no está funcionando. No sé si yo lo conecté mal entonces. Sí. Bueno, volvemos a rectificar. Miren, jóvenes. Esta parte es la que hay que entender. Vamos a ver, aquí. Perdón, aquí yo no lo conecté bien. La corriente tiene que estar a este punto. Circula y llega a lo que es ánodo. Eso que no se nos olvide. Yo aquí tengo al revés el LED. Bueno, no he hecho ese cambio. Entonces, esto lo voy a conectar a este punto. Acá. Entonces, la corriente viene, pasa a este punto y va al ánodo de LED. Al cátodo de LED lo vamos a conectar y lo vamos a llevar a la corriente negativa. Bueno, vamos a iniciar la simulación y vean nuestro LED encendió, ¿sí o no? Ahí funcionó. Y si se dan cuenta, tenemos 100 y 150 ohmios que están conectados en serie. Ahora, si quieren, hacemos este experimento. Conectamos, o mejor aquí. Vamos a conectar un cable. Desde aquí. Solo que le vamos a dar de tener a esto. Lo conectamos y lo vamos a llevar en la misma dirección que está la resistencia de 100 ohmios. Vean qué sucede ahora. ¿Por qué se quemó el LED? A ver, Kevin, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted? ¿Por qué se quemó el LED? Si hago ese puente. Creo que porque pasa doble corriente. Doble corriente. Oye, ahorita va a explicar eso. A ver, Fernando López, ¿será que me puede activar su cámara? Y Javier, por favor. Fernando, ¿está o no está? Javier Guzmán, ¿me puede activar su cámara, por favor? Paula, ¿me hace favor de activar su cámara? Gracias. Fernando, ¿está o no está? Bueno. A ver, Marcos, si se encuentra en la plataforma, me hace favor, los que no tienen activada su cámara, desactivarlos o desactivarlos de la clase, por favor. Bueno, continuemos entonces. Les explico. La corriente circula por este punto, pasa por la resistencia, pero si yo le pongo este puente, bueno, entonces la corriente tiene dos caminos. Pasar por la resistencia o pasar por este puente. Simple. Lo que sucede aquí es de que la corriente siempre va a buscar su camino más rápido, más fácil, y entonces ignora la resistencia de 100 ohmios y pasa por este punto donde alimenta el LED. Es como si solamente le estuviera dando los 50 ohmios de resistencia. Si quito este puente, vean ahora, si quito este puente, entonces le doy la oportunidad a la corriente que por ley tiene que pasar por la resistencia de 50 ohmios, y luego pasa por la de 100 para poder alimentar nuestro LED. ¿Sí les quedó claro hacer este circuito, jóvenes? Sí, te escucho, Julián, no sé, ¿querías decir algo? No, profesor, solo que por lo de Fernando que lo llamaron para hacer algo con su mamá, por eso es que no le contestó. Ah, bueno, perdón, entonces ahí estamos. Sí, ahorita me escribí. Excelente, gracias. Bueno, entonces les comentaba yo a ustedes que de esa manera se comporta la corriente. ¿Estamos? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes entonces? Simple, me van a hacer un circuito con tres resistencias. Si gustan, con los que sí tienen computadora y pueden trabajar ahorita con el programa, empiecen a trabajar. Les doy tres minutos y luego vamos con el siguiente circuito para que vayamos aprendiendo de esta manera. Pueden hacer el circuito de tres, de dos resistencias, perdón, en serie. ¿Estamos? Y conectan su LED. Y si lo tienen, me hacen el favor. Si gusta, lo pueden presentar ahí en la plataforma para que yo lo pueda visualizar y que ustedes estén trabajando. ¿Estamos? Muy bien, corre tiempo. ¿Estamos? 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 Gracias. Profe. Sí. Ya estoy aquí, disculpe por no haber contestado. Disculpa, sí, lo estaba comentando de tu caso. No hay problema, mis disculpas, puedes seguir trabajando. No, hasta disculpe, profe, ya ahorita Julián me explicó lo que hay que hacer y ahorita me pongo a trabajar. Va, dale, ahí ya estamos. Gracias, profe. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Muy bien, José Daniel, ¿está haciendo el circuito usted? José Daniel Miranda. José Godoy, ¿usted está trabajando con el circuito? Sí, profe, creo que ya terminé. Excelente. ¿Puede compartir ahí su pantalla? Tengo que nombrarlo, profe, ¿cómo se llama? Perdón, con King-Au. Marcos. Hola, Marcos, tengo que nombrarlo como anfitrión para que pueda hacerlo. Pablo, ¿cómo se llama el joven? José Godoy, para que él pueda mostrarme su circuito, para ver cómo lo realizó. Ya puedes compartir pantalla, José, al centro de tu pantalla. En Zoom hay una flecha verde donde está compartir pantalla. Eso, así. Ahí estamos, José, ya lo visualizamos. Solo darle a activar para visualizar que funciona el circuito. ¿Cuál es el valor de ese circuito que está en serie? 200. Eso, excelente, ahí estamos. Felicitaciones, me llega. Bien, ¿quién otro ya finalizó? Bueno, no. Vamos еще. Bien. Bien. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a otra persona más y de ahí continuamos con otro circuito. ¿Alguien haya finalizado ya su circuito electrónico? ¿Alguien? 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 Excelente. Vamos a usar este componente electrónico. A ver Julián, ¿cómo se llama este componente electrónico? Es un pulsador, ¿no? Así es, es un pulsador. Bueno, para este pulsador vamos a utilizar dos leds. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a cambiarle de color, vamos a darle un color verde y vamos a tener un rojo. Bueno, para eso vamos a utilizar también lo que es una resistencia. La vamos a cambiar de posición. Y la ponemos de esta manera. Y vamos a utilizar otra resistencia de esta manera para este circuito. Lo conectamos así y vamos a alimentar esto con corriente positiva de la batería hacia acá. Y vamos a conectar la corriente negativa a este punto. Y nuestro led también hay que alimentarlo con corriente negativa. Y ahí tenemos armado un circuito simple, ¿verdad? Vamos a cambiarle de color a nuestros cables. Vamos a poner color azul ahí para poderlos identificar. Bueno. Vean este circuito. Aquí me encendió rápido este led. Y vean si presiono el pulso, se enciende el color rojo. Suelto el pulso y se apaga el led rojo y el verde queda encendido. Les pregunto. A ver. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Por qué ese led sí se quedó encendido? ¿Que no depende del pulsador? A ver, Marvin, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted que está sucediendo ahí? ¿Por qué nuestro led queda encendido directamente y solo el rojo funciona con el pulso? Porque el verde tiene otra energía. Está con otra energía. Está con otra energía. Porque tiene un puente. Eso. Tiene un puente. Tiene un puente. Excelente. Muy bien. Fernando López, ¿qué cree usted que está pasando ahí? ¿Por qué el led verde sí está encendido y el rojo solo funciona al darle el pulso? ¿Por qué el led verde sí está encendido? ¿Por qué los pulsadores encienden los electrones? Muy bien. Voy explicando esto. Vean, aquí pasa la corriente positiva, pasa por este punto. Eso es lo que tenemos que entender cómo se comporta nuestra corriente. La corriente circula, todos los electrones circulan por todo este punto y se encuentra en este camino y continúa y se encuentra con el pulso. Este componente electrónico solamente funciona en forma de lado a lado. Para que funcione el pulsador, cuando le damos esta orden, la corriente va a circular de esto a este punto. Pero, si lo tenemos conectado así como está ahorita, la corriente continúa su camino y está alimentando directamente a nuestro led. Si quitamos este led y lo conectamos a esta misma dirección, entonces ya no nos va a encender, sino solamente va a esperar el pulso, la orden del pulso, para que puedan encender los dos. Vamos a comprobarlo. Vean esto. Ahora, voy a cambiar esta resistencia ahora y la estoy conectando a esta dirección. Nuestro cable lo vamos a hacer un poquito más corto ahora y lo vamos a conectar a este punto. Ahora, vean esto. El led ya no enciende, pero si le damos el pulso... Perdón, aquí estoy equivocado. Esto tiene que estar hasta acá, perdón. Ahí estamos. Le damos la orden. Ahora, vean. Le doy el pulso y se encienden los dos. Suelto el pulso y se apaga. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? La corriente viene, circula por este punto, le damos el pulso, alimenta a esta resistencia, también pasa por la misma dirección la corriente. Al darle el pulso, ya alimenta también a esta resistencia y esta resistencia alimenta a nuestro led. Por esa razón, nuestros dos leds encienden. ¿Qué pasa ahora si le agregamos este componente electrónico? Kevin, ¿qué componente electrónico es este? Interruptor deslizante, dice. Eso. Es un interruptor o lo podemos conocer como un switch. Bueno, entonces, ahora vean esto. Nosotros vamos a conectar este punto de corriente a esta dirección y de esto vamos a hacer una conexión hacia acá. ¿Sí? Bueno, le damos la orden y ahora le damos el pulso y vean. Si ponemos el switch acá y le damos el pulso, enciende. Ok. Si volvemos a presionar el switch y le damos el pulso, ¿por qué no enciende ahora nuestro led? ¿Alguien me puede explicar ahí qué está sucediendo? Vean, en este circuito, vuelvo a preguntar, la corriente circula, pasa por este punto, pero si el switch está completamente abierto, pues no va a pasar corriente y mientras no pasa corriente al pulsador, el pulsador no puede alimentar a estos dos leds. Pero si nosotros regresamos el switch y le damos el pulso, los dos leds encienden. Así funciona la corriente. Cambiamos de posición el switch, ahora se queda como un circuito completamente abierto. Mientras está abierto, la corriente aquí no puede pasar, no puede continuar su camino y mientras no continúa su camino, jamás va a funcionar el pulsador. Volvemos a rectificar y ahí sí va a funcionar. ¿Sí estamos claros ahí? Bueno, simple vez, me hacen el favor, ahorita, los que no pueden trabajar en el programa, no se preocupen, solamente necesito que tengan al alcance ahí una hojita y un su lápiz o lapicero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito tan simple. Los que tienen el programa lo pueden diseñar en el programa y los que no lo pueden hacer a mano me dibujan ahí, me lo presentan ahí en su pantalla para poderlo visualizar. Me van a diseñar un circuito que al presionar el switch, switch, no pulsador, el switch, me va a encender dos leds que van a estar en paralelo. ¿Sí? Y cuando este switch alimenta a esos dos leds en paralelo, va a tener la oportunidad de activar por medio del pulso un led más que va a estar en serie a este circuito que está en paralelo del switch. ¿Sí me entienden? Bueno, a trabajar se ha dicho, jóvenes, los que no pueden trabajar con el programa utilizan una hojita de su cuaderno, me lo diseñan ahí, me lo presentan en la pantalla, solo me dicen, ya lo tengo, profe, y lo voy visualizando para ver si todos estamos bien. ¿A trabajar se ha dicho, jóvenes? Si tienen dudas, pueden preguntar. Profesor, ¿sí? Profesor, ¿sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Puede repetir otra vez el circuito que vas a hacer? Necesito que un circuito, vamos a utilizar un switch, este es el switch, donde vamos a alimentar dos resistencias que van a estar en paralelo, perdón, dos LED que van a estar en paralelo, para encender dos LED al mismo tiempo. Después de esos dos LED que están en paralelo, vamos a tener la misma oportunidad de poner en serie a uno de los LED para conectar el pulsador y debe encender el siguiente LED que va a estar en serie a este circuito. Ah, bueno, gracias, profe. Muy bien. Pablo Vázquez, ¿tiene alguna duda? No, profe. ¿Usted puede trabajar ahí con el programa o no? ¿O utiliza algún papel para hacer su circuito? Ah, sí, sí, estoy trabajando con el programa, profe. Excelente, gracias. 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 ¿Usted tiene alguna duda o pregunta? No, profesor, todavía no lo he terminado, pero de momento más o menos. Excelente, muy bien. Gracias. 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 Bueno, vean esto, jóvenes. Aquí tenemos un circuito de lo que les estoy pidiendo. La corriente positiva siempre va a pasar por este punto. Llega al punto del switch y si activamos nuestro switch, la corriente circula y alimenta este primer LED que va a estar en paralelo, al igual que esta conexión también está en paralelo a este LED. Una vez que están en paralelo, pues los LEDs van a encender. Podemos hasta identificar esto. Si le cambiamos valor a la resistencia, por ejemplo, le vamos a dar un valor de 300 ohmios. Podemos ver la diferencia entre un LED y otro. Este va a iluminar un poco más fuerte que el verde. Y al mismo tiempo estoy conectando de la corriente en paralelo al pulsador que va a estar en serie a nuestro LED. Entonces presionamos y enciende nuestro LED. Significa que si desactivo el switch, aunque le esté dando el pulso a este, no puede encender nuestro LED. Aquí activamos. Alimenta primero los dos LEDs que están en paralelo y luego le doy el pulso y activa nuestro circuito que es nuestro siguiente LED que va a estar en serie a estos dos que están en paralelo. Para armar este circuito, lo que siempre tenemos que entender es el comportamiento de la corriente. Como es de que circula y cómo queremos que nosotros pueda controlar todo lo que debe de alimentar cada uno de los componentes electrónicos. Y de esta manera nuestro circuito tiene que funcionar. No sé si tienen dudas con respecto a este circuito que estaba en paralelo. Y luego conectamos un pulsador en serie. Muy bien, José. ¿Te funcionó tu circuito electrónico? Sí, profesor. Muy bien. Pablo Vázquez, contame, ¿tenés alguna duda con respecto a este circuito? No, profe. Roberto Pérez, ¿estamos bien con el circuito? Sí, profesor. Marvin. Marvin, yo no sé si hay alguna duda. ¿Estamos bien con el circuito? Estamos bien, profe. Solo que está muy lento mi internet, por eso no he trabajado mucho. No hay ningún problema. Ahí estamos excelentes. Muy bien. Fernando López, no sé si hay alguna duda o pregunta con este circuito. Este, no, profe. Yo aún no estoy trabajando, que mi computadora es un poco lenta. ¿Julián? Este, también, en esa sala, profe. ¿Está todo bien? No, bueno. Kevin, ¿qué dice Kevin? Este, mire, profe, yo lo trabajé así, pero no sé si está bien así también. Excelente, sí, es lo mismo. Ahí estamos. Sí, lo que tenemos que entender es cómo funciona el comportamiento de la corriente. Si ustedes jóvenes pueden ver la pantalla ahí de su compañero Kevin, vean, es lo mismo. Lo que sí tenemos que entender es cómo se comporta la corriente y funciona. Excelente, Kevin. Felicitaciones. José, Daniel, ¿cómo estamos con usted? Sí, profe. ¿Todo bien, profe? Ah, bueno, gracias. Gracias. Muy bien, solamente me hacen el favor todo lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Esto les había quedado como pequeña tarea. Ya está hecho el trabajo. Solamente me hacen el favor de sacarle un pantallazo y adjuntarlo en archivo de Word y me lo envían como tarea a la plataforma. Y aparte de eso, dentro de la tarea que me van a enviar, por ejemplo, aquí tengo una resistencia de 300 ohmios y una resistencia de 1000 ohmios. Solo me hacen el favor de encontrarme cuál es la resistencia total de este circuito, de estas dos resistencias que están en paralelo. Aplicamos la ley de ohm y me lo adjunta como tarea en la plataforma. Y creo que con eso hemos finalizado. Si tienen dudas, preguntas, pues podemos aprovechar ahorita para aclararlas. ¿De qué es solo este, el último? ¿El último D o qué? ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿El último circuito? O sea, solo este. Sí, yo les había pedido que armaran un circuito con un switch. De hecho, de eso se trataba, de diseñar un circuito y aquí estamos utilizando un switch y un pulsador. Ahora, la idea es de que como ustedes ya lo diseñaron, simplemente necesito que le puedan sacar un pantallazo, lo adjuntan en un archivo de Word y al mismo tiempo solo me determinan cuál es la resistencia total de estas dos resistencias que están en paralelo. O si gustan, vamos a realizarlo de una vez. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Si tenemos una de 300 y una de 1000, ¿cuál es la resistencia total de ese circuito? ¿1300? ¿Cuánto? ¿1300? ¿Qué dicen los demás? A ver... Julián, ¿estamos de acuerdo que son 1300 ohmios? Este... No sé, profe, la verdad. ¿Alguien más que se recuerde cómo encontrar la resistencia total de un circuito que está en paralelo? Pero yo creo que son 1300. ¿De qué? No, no pueden ser 1300 porque recuerde que solamente los vamos a sumar cuando están en serie. Cuando están en paralelo no se suman. Recuerden que se aplica una fórmula. Vean en su libro, los que tienen el libro al alcance, ahí cómo determinar un circuito que está en paralelo. Recuerden que aplicamos la fórmula. Vamos a multiplicarlo y al mismo tiempo lo vamos a dividir por la sumatoria de estos dos valores de resistencia. ¿Cuánto nos sale el valor de resistencia entonces? Gracias. 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 ¿Tenemos el resultado o no? Bueno, solamente tenemos dos minutos más para la clase, jóvenes. Gracias. Gracias. Estamos ahí, excelente. Si surgen más dudas, solo pueden preguntar. ¿Julián obtuvo el resultado de la resistencia en paralelo? No, profe, eso es lo que estoy haciendo. ¿Kevin? No, profe Bueno Estamos jóvenes Hemos finalizado entonces Pasan feliz tarde, se cuidan